Un, dos, tres, cuatro Esta melodía en la cabeza Tomo la guitarra y ya no suena Será que quiere estar conmigo O que yo la quiero adentro mío Será que estoy enamorado de ella Me cuesta melodía en la cabeza Tal vez no sea música Sino algo que me pesa Algún rencor pasado Algún amor que no me besa Será todo lo que guardo Tras las rejas Tengo esta melodía Que todo el día me ilumina el alma Y ya nada me calma Hasta que entonces la empiezo a tararear Me cuesta melodía en la cabeza Quizás no sea un tema Sino restos de cerveza O algún eco debilitado De algún bar De alguna mesa Tengo esta melodía Y se me acerca De cierta melodía en mi cabeza Lo mejor no es solo una canción de esas Será el hilo que no pierdo O los motivos por los que no duermo Será una vieja gran caja de sorpresas Tengo esta melodía Que todo el día me acaricia el alma Y ya nada me calma Hasta que entonces la empiezo a tararear Hasta que released un r청ano ¡Ay! A! ¡Ay! 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 ¡Gracias! En la cabeza tengo esta melodía Me llevo allí clavada como una espina Tarde sea donde encuentro La puerta en la que toco y entro El libro en el que leo El espejo en el que miro y veo Que esta es la melodía de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!